En el vídeo de hoy señores vamos a ver algo de retro, retro delicioso, retro nostalgico para playstation 4 ya que se anunció un usuario llamado ps4 linux que está muy metido en el tema de linux para playstation 4 con jailbreak ya sea 900 o 1100 pues ha hecho una guía de cómo instalar o preparar pues una distribución de linux con el batocera 40 que es una novedad que bueno que ha salido ahora y tal no hay mucha gente pues está ahí a ver cuándo habrá una imagen con batocera 40 de momento no hay ninguna imagen de batocera 40 pero la habrá dentro de poco fijaros el usuario bueno games ecuador ha sacado hace dos días un batocera 40 pero para pc de acuerdo que es una bueno que tiene yo que sé juegos así bastante retro antiguos pero me ha dejado caer por aquí que pronto caerá en el canal 1 de ps4 con la nueva actualización 40 ahora de momento no hay ninguna yo en mi canal tengo ya algunos vídeos por aquí de batocera ahora que os enseñe cómo instalar desde cero batocera vale sales de cero y cómo montártelo tú mismo cómo añadir los juegos un vídeo obviamente bastante largo y que no tuvo pues las yo que sé la afición que debería haberse marcado este vídeo porque claro no todo el mundo pues tiene suficiente tiempo para esto la gente quiere ir un clic y nada como os dice este vídeo también de hace un año vale esto es la imagen de 128 gigas que os enseñe pues hace ya un año no que es la que rueda ahora mismo con la única que hay no para aplic 4 y bueno para la gente que sea de 11 00 que se hayan perdido todo esto aparte también tenéis mi pack de retro arch que os hice hace dos meses os hice un vídeo del pack de retro arch si ponéis aquí en mi canal retro arch vale y buscáis retro arch como veis os aparece esto transforma tu ps4 11 00 para siempre un pack full de estambul sin linux sin complicaciones y sin nada no en este caso voy a traer una bueno la actualización está de parados 11 00 para quien quiera utilizar batocera no ya que el pack viejo me refiero de 128 que os he subido a one feature vale lo he subido ahora mismo ya que el canal del payo que lo hizo pues está caído el link así que me toma la molestia de resubirlo ya que he visto que mis vídeos me han comentado que el link estaba caído de acuerdo así que tendréis el link como siempre de one feature para que podáis descargarlo full de estambul de acuerdo para esto necesitaréis también pues una aplicación para flashear esta imagen en un disco duro en un usb grande podéis utilizar el win 32 disc imagen balena rufus cualquiera de estas aplicaciones van a servir para llevarlo a cabo de acuerdo así que hoy vamos a verlo todo al completo de cómo podéis instalar batocera super mega y si yo utilizaré en este caso un ssd de 240 gigas pero bueno con uno de 128 basta puede ser un usb un disco duro lo que queráis de acuerdo así que nada una vez descargado obviamente este pack de batocera y los kernels para linux que también nos dejaré no os preocupéis tendréis todo desde mi blog pero tendréis todo super mega accesible tanto el pack de batocera de acuerdo y sinceramente vamos a empezar con esta vaina más todo antes lo primero obviamente será que tengáis vuestra consola totalmente liberada no yo por ejemplo esto es la 1100 de acuerdo tengo ya el golgen obviamente activado aquí tenéis que ejecutar el hack golgen pues del método que lo estáis utilizando pues del hack a través de windows yo personalmente uso la las pico no un arabe repi o look fox pico las plaquitas que han enseñado en vídeos cómo se hace y nada una vez hecho todo esto tenemos que ir a ajustes de acuerdo vamos a red y cambiamos la configuración de internet ya que el hack es por cable de lan y a mí me interesa pues que tenga internet la consola para acceder al navegador de internet y lanzar el payload de linux así que obviamente pues iremos a usar wifi me detecta ya que ajustes existentes pues obviamente sí ya que yo tengo ya mi configuración aquí guardada la ps4 la guarda automáticamente así que le doy y pista no y ahora la consola pues ya tiene internet normal vale ya podría ir aquí muy importante que en server settings también tengáis esto activado de acuerdo el bin loader estructurales apagado básicamente lo habilitáis vale y os evitaréis problemas vale así que nada vamos a ver cómo se flashe a esta fantástica imagen de batocera en una unidad usb o en un disco duro así que vamos para allá un paso adicional que tenemos que hacer aquí es irnos a la sección de sistema de acuerdo y donde dice activar enlace del dispositivo hdmi y activar hdcp tiene que estar desmarcado de acuerdo y también aquí en salida de vídeo sonido de pantalla vale en ajustes de salida de vídeo ya que si tenéis una ps4 pro en la resolución tiene que poner 1080p o sea quitamos automático y ponemos 1080p ya que esto puede hacer que si tenéis 4k puesto pues que se quede la pantalla en negro y no veáis nada y opción rgb vamos a poner en completo de acuerdo son unas opciones que necesitamos que esté esto así otro dato que os voy a dar es que cuando tengáis el hack de golgen ejecutado si vais a sistema información del sistema vais a ver dónde opone southbridge el bueno el kernel que necesitáis en mi casa como veis pone baikal es para que no tengáis básicamente problemas y si queréis buscar un kernel aparte por vuestra cuenta de esta página tenéis a eolia beliz y baikal que básicamente uno serían de slim de fat y de pro así que ya sabéis básicamente que kernel necesitáis en vuestra consola como he dicho la cosa bastante sencilla aquí en mi escritorio tengo como veis el pad de batocera de 128 gigas que nos creó nuestro amigo de games de ecuador de acuerdo aquí tengo una carpeta con los los kernels de linux para batocera básicamente lo que tenemos que hacer es flashar esta imagen en una unidad externa usb disco dura y vuestra elección yo en este caso utilizaré un programa que se llama win 32 disk imager que lo tengo personalmente instalado como digo aquí podéis utilizar como digo el rufus cualquier tipo de programa no hace falta que que sea el mismo que uso yo aquí lo veréis súper pequeño vale no sé por qué se me ha quedado así la aplicación pero bueno lo veréis os agrandaré esto lo veréis más grande vale aquí básicamente en image file tenemos que seleccionar la imagen está aquí vale así que vamos a ubicarla en el escritorio vamos a escritorio por favor que la tengan el escritorio ahí la seleccionamos de acuerdo y el resto lo dejamos básicamente como está no tocamos absolutamente nada y le damos en raid obviamente tenemos que seleccionar la letra de la unidad donde vamos a plashear lo muy importante de acuerdo en mi caso tengo pinchado una unidad que es la h de acuerdo así que seleccionar es muy importante la h no os olvidéis y le damos a raid le decimos que sí y básicamente esperamos a que toda la imagen se flashe pues en este dedico duro externo listo señores después de 15 minutos agos bien buenos ya que es una imagen bastante grande le damos simplemente a ok le damos a exit vamos a sacar el disco duro y lo volveremos a pinchar vale y veréis que se abre pues esta partición veis se abre solamente está esta partición en la que contiene el kernel así que ahora muy importante dependiendo de tu modelo de pc 4 vale entrarás aquí si tienes una fat pues utilizarás este si tienes una pro utilizarás este y si tienes una slim que en mi caso vale utilizaré este así que básicamente arrastramos esto aquí dentro reemplazamos y listo ya tendríamos lo que es el disco duro usb o ese ser externo configurado perfectamente ya podemos expulsarlo todo y pincharlo en la consola aquí en la ps4 ya lo único que nos queda es básicamente ir a negro de internet aquí os recuerdo que tenemos que tener internet en la consola como hemos configurado antes vale y vais a ir a las siguientes páginas podéis ir al caro host a esta página que veis aquí en pantalla no está url que es para la 11 00 aquí tendríais lo que son los grupos los pilots de linux para quien no quiera este host y que era el de caméleon pues yo lo tengo guardado en marcadores vale marcadores caméleon host y básicamente como veis ahí arriba ponéis esta url solamente que acabe con p p p p w n ya automáticamente por llevar a esta página no hace falta que pongáis index ni nada y una vez si la queráis guardar le dais a options vale y le dais a añadir marcador y listo y siempre la tendréis además esto se almacena en caché vale así que no os preocupéis de aquí básicamente le damos a linux de acuerdo y tenéis aquí pues los para los linux de 960 de 10 porque esto también funciona obviamente en la 10 x no o sea que no no solamente para 11 00 y bueno aquí en este caso le daré a un giga de web ya funciona más esto depende la el craft que le queréis dar no pero bueno con uno ya funciona perfectamente y simplemente obviamente no os olvidéis de tener el disco duro pinchado vale con linux en la consola básicamente le damos aquí encima y esto cargará bueno señores veréis que aparece algo raro transcurridos varios segundos vale no así que no os alarméis puede demorarse un medio minuto un minuto más o menos simplemente la primera vez suele tardar un poco más vale y listo a veréis que arranca lo que es batocerum aquí llegados a este punto os recomiendo que conectes el mando por cable ya que posiblemente no lo va a detectar de forma inalámbrica varios y lo probáis a mí personalmente no no me lo detecta ya para que estamos en linux y claro pues necesitas pincharlo con el cable para poder como veis ahora ya si lo reconoce vale y poder configurar obviamente aquí tenéis todas las opciones variando a menú principal y bueno ajustes de mandos podéis añadir obviamente mandos y otros mandos a través de bluetooth de acuerdo así que bueno esto ya lo podéis cacharrear vosotros y el resto no lo enseñaré mucho porque básicamente lo mismo que enseñamos hace un año vale son sistemas así retro sega mil sea game boy nintendo 64 y un montón de sistemas vosotros mismos ya lo vais a ir viendo vale y espero que disfrutéis os recuerdo que las próximas builds con batocero 40 posiblemente venga venga algún núcleo incluso podríamos llegar a ver play 2 vale si alguien lo mete obviamente así que chicos espero que os haya gustado este vídeo si cuando haya más información y hagan las builds de nuevo batocero 40 pues ya os traeré seguramente algún vídeo cuando alguien le ha sacado una especie de pack que sea así más fácil de arrancar que no tengáis ahí que mataros haciendo ajustes y nada y si de acuerdo así que disfrutar chicos y nos vemos como siempre aquí en el canal en próximos vídeos adiós